Me encanta explorar los barrios de Chicago en bicicleta y la CTA me deja combinar mi modo de transporte. Digamos que quiero pasar el día en bicicleta en Aby Pier y luego reunirme con mis amigos para comer en Dibon Avenue. Puedo transportarme a Petito y mi bicicleta en la CTA. Recientemente, Bicycle Magazine clasificó a Chicago como una de las mejores 10 ciudades para los ciclistas y con buena razón. Chicago tiene una gran infraestructura para bicicletas con más de 140 millas de calles para bicicletas y 40 millas de veredas situadas fuera de la calle. Logramos la meta del alcalde de hacer de Chicago la ciudad más amigable para las bicicletas en los Estados Unidos. Y un componente clave de este plan fue el ciclismo y el tránsito. CTA es amigo de los entusiastas de las bicicletas. Sus autobuses tienen parrillas para bicicletas y se permiten en los trenes, salvo en horarios pico y el 4 de julio. Muchos usuarios de la CTA dividen sus viajes diarios al trabajo entre la bicicleta y la CTA. Aquellos que salen a divertirse y no quieren gastar toda su energía en la bicicleta para llegar a su destino, usan la CTA como punto de partida. El programa de Bike and Ride de la CTA ahorra energía y recursos. No hay cargo extra por llevar una bicicleta en el autobús o el tren. Y no deje que la parrilla para bicicletas al frente del autobús lo intimide. Es muy sencillo de usar. Estoy aquí con Robert Benz de la CTA que va a mostrarnos lo fácil que es cargar la bicicleta al frente del autobús. Primero se asegura de que el autobús pare completamente y le avise al conductor que quiere usar la parrilla para la bicicleta. Apriete el mango, déjelo caer, encaje bien su bicicleta dentro del compartimiento, coloque la llanta delantera frente al gancho amarillo, jale el gancho, colóquelo encima de la llanta. ¿Tan fácil? ¿Y cómo la bajo? Es el mismo proceso, pero al revés. ¡Buen trabajo! Se lo agradezco. Un recordatorio. Deben tener 14 años o más para llevar una bicicleta en el autobús o el tren. Los niños de 12 o 13 años pueden llevarlas si van con un adulto.